Yo soy Noelia Velasco y esto es Memorias del Bosque. Hay quien podría pensar que bajo tierra no hay espacio para la luz, que no existe ni tiene cabida entre la masa apretada de tierra, arena, arcilla, nutrientes y piedras. Pero esto es un error del pensamiento lineal. En las profundidades, la luz ha cambiado de estado hace tiempo. Ha sido expuesta a la metamorfosis de las formas densificadas. Su estado etéreo se ha vuelto sólido y las plantas y los árboles, como máximos exponentes de esta transmutación, han sido los encargados del cambio y de introducir esta metamorfosis bajo tierra. Todo para el provecho del ciclo vital del ecosistema. Durante mis años trabajando como fotógrafa, me vi abocada al estudio de la luz, sus rangos, sus cualidades y sus expresiones en el plano que como humanos habitamos. De modo que, de forma muy resumida, podríamos decir que la dispersión de la luz es un fenómeno que se da cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente, como podría ser el aire, y se refracta, mostrando en la salida de éste los respectivos colores que la forman. Coincidiremos en que, en el mundo vegetal, pese a ser habitado por infinidad de colores y las gamas correspondientes de éstos, hay uno que sobresale de entre todos ellos y que muchos identificamos con este reino, el verde, que guarda una relación directa y estrecha con la clorofila, que es una familia de pigmentos presente en las cianobacterias y en aquellos organismos que contienen cloroplastos o membranas tilocoidales en sus células. De este modo, gracias a la clorofila, la planta asume el impacto en ella de los rayos solares y fabrica azúcares, creando un campo de fuerza entre el cielo, de donde recibe esta luz, y la tierra, de donde toma los minerales, el agua, el dióxido de carbono y las sales. En base a la composición de los colores, sabemos que el verde es fruto del maridaje del amarillo y del azul. Amarillo, representante máximo de la luz y del astro que la emite, el sol. Azul, color con el que identificamos el agua y todo lo que ella representa, siendo la sustancia de mayor presencia en este planeta. Cuando hacemos la mezcla de estos colores, comienza a formarse el verde, pero si añadimos más cantidad de amarillo, más cantidad de sol, como podría suceder en los campos de cultivo de gramíneas en pleno verano, el verde se va aclarando hasta ser de un amarillo neto. Mientras que si añadimos más cantidad de azul, estamos agregando más tierra de la que es representante el agua, por lo que el verde se torna más y más oscuro, acogiéndose pronto a un verde cada vez más azulado, como sucede con las plantas que reciben un exceso de abonos, sustancias minerales y químicas tan terrestres, o con aquellas que tienen la capacidad de absorber los metales pesados de la tierra y liberarlos de ella. Entonces, a través del color en la planta y sus gamas de verdes, azules y amarillos, podemos deducir la influencia cósmica y telúrica que tiene en sí misma y, por tanto, las virtudes emanadas de ello y, a su vez, el impacto que puede llegar a tener en nuestros cuerpos y en la misma tierra. Si el sol expande, la tierra contrae, ejerciendo entre ambos un movimiento semejante a la respiración, inspiración y expiración, expuestas en ambas polaridades, las dos necesarias para la vida en este planeta y en este plano o dimensión, cada una en su proporción, dependiendo del ciclo en el que estemos existiendo. Por ello, como humanos, es interesante distinguir nuestros movimientos expansivos y de contracción, tal como hace la planta, para tener la posibilidad de habitarnos desde la comprensión profunda de quiénes somos en este planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!